¿Qué consulta querías? Bueno, a ver, cuando recién te pica, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bien, si te muerde una serpiente de estas, lo que tenés que hacer es ir al médico. Podés lavarte con agua y jabón donde te mordió, mientras, por ejemplo, tu compañero va a buscar el auto para ir a llevarte, y te sacás, en el caso de que te muerda en la mano, te sacás los anillos que tengas, aflojás así, el cinturón, te lo aflojás, los cordones también, y si te mordió en la mano, mantén la mano en posición de descanso, y que te lleven para el hospital. No precisás llevar al bicho, como se hacía antes, porque imagínate que de repente hay otra persona contigo y quiere agarrar al animal, y ahí lo que puede pasar es que muerda a otra persona más, entonces, las son dos. Eso hay que evitarlo. Si le puedes sacar una foto al bicho, genial. Si no te da el tiempo para sacarle una foto porque el bicho se fue o lo que sea, no te preocupes, porque en el médico te van a reconocer los síntomas que tenés. Por ejemplo, las yaras y las cruceras, que no importa si es yaras o cruceras, te muerde, te deja uno o dos puntitos del pinchazo de los dientes, que a su vez empiezan a sangrar un poquito esos puntitos, porque como el veneno no deja coagular la sangre, sangra un poquito. Y a los diez minutos ya se te entranchar el pie, o bueno, en diez y por el pie, ¿verdad? Se te entranchar la zona, por eso es bueno sacar todos los canizos y todo. Y el médico, cuando vos llegás a la emergencia, o sea, ya van a ver que vos tuviste un accidente oscídico, y así es que se les ama, porque viste que acá está accidente, porque ninguna viene y te muerde. En realidad, a propósito, te muerdes y vos te encontraste con ella abruptamente, ahí te puede morder. Entonces, bueno, llegaste al hospital, te ves la mano y vos le decís, me mordé una víbora. Bueno, ya con los síntomas ellos se pueden dar cuenta o pueden sospechar que se trata de una mordedura de yaras o cruceras. Entonces lo que van a hacer es sacarte sangre, y ahí mide cuánto demora coagular tu sangre. Entonces, en eso ya van a saber qué cantidad de suero antiofídico darte, ¿no? Pero es todo un tratamiento, en realidad el suero antiofídico es parte de un tratamiento que lleva varias etapas, ¿no? Primero reconocer los síntomas locales, después el tema del estudio de la sangre, después te van a dar un antihistamínico, que no antihistamínico, es un antialérgico, porque el suero antiofídico está hecho a base de sangre de caballo. Si bien es sangre purificada con determinados ácidos para matar todas las bacterias y todo, no deja de ser un producto de origen animal, que son los anticuerpos del caballo. Porque el suero antiofídico se hace administrándole veneno de serpiente a un caballo de manera muy diluida y de manera progresiva. Durante, no sé, creo que son como 15 días, le van aumentando la dosis al caballo y le van dando veneno subcutáneo, infectado, y el caballo empieza a generar los anticuerpos para neutralizar el veneno. Entonces, después de todo ese proceso, se le saca sangre al caballo y en la parte líquida está ese anticuerpo. Eso se lo sacan a la sangre del caballo, la sangre del caballo vuelve al caballo y se quedan con ese líquido. Vuelve al caballo porque le hacen una transfusión. Entonces, ese líquido se procesa con un ácido, se le sacan todas las bacterias y todo, y se heliofiliza, se dejan polvo. Entonces, eso es lo que nos van a dar como suero antiofídico. Y el estudio del sangre se hace para saber qué cantidad de suero antiofídico darte, porque la cantidad exacta de suero antiofídico va a neutralizar la cantidad exacta que anda circulando en tu cuerpo de veneno. Entonces, si te dan de menos, lo que puede pasar es que los efectos del veneno sigan. Y si te dan de más, te podés tener una reacción muy fea, alérgica, al suero. Pero acá en Uruguay nos podemos quedar tranquilos porque hace 33 años que no muere nadie por mordedura de serpiente. Estos animales, así como los ven, son beneficiosos para nosotros. O sea que si te picaran seguidas, no te mueres ni nada. ¿Cuál? Muerte, buena pregunta. La muerte se produce entre las 48 y 72 horas. O sea que tenés 72 horas para poder ir al doctor que no te mueres. No, lo ideal, ahí ya capaz que llegas. Voy a tratar de ir antes, pero que no... Tienes que ir lo antes posible. Te muerde, acá por ejemplo, que ahora estamos en la necrópolis de Gregorio Aznárez. Acá si nos muerde, nos vamos directamente al hospital de pan de azúcar. Después en Maldonado también tenemos el hospital de Aiguá y el de Maldonado. Mirala a ella. Viste que el animal en realidad está nervioso, mueve la cola, pero él jamás viene a mí a morderme. Bueno, ella me mordería si yo meto la mano o si la piso igual, viene con botas de cuero para que no... Bueno, para que... Cualquier copia, ¿no? Bueno, por las dudas guardarla vaya que nos clave el diente. No, no, la tengo bajo control. Igual la vamos a... Y mirá, te digo más. Acá tiene algo, se ve que algo se comió porque está más gruesita acá. Y bueno, y esa es la función importante para nosotros, o sea, en lo que nos benefician estas serpientes a nosotros es eso. Porque, ¿qué pasa? Viste que te contaba que hace 33 años que no se muere nadie por un accidente ofídico, por una mordedura de serpientes. Pero todos los años muere gente por antivirus. El antivirus es transmitido por los ratones. Y como estas mozas comen ratones, hacen el control de plaga que nosotros necesitamos para llevarla. Entonces, en realidad, si bien nadie dice que te quedes conviviendo con la serpiente ahí, si nosotros podemos, ayudamos, como en esta oportunidad, pero no hay que matarla. Si vemos que no es una situación en que estamos encerrados con el bicho o lo que sea, no hay que matarla porque en realidad nos beneficia a nosotros. Bueno, gracias por el informe. ¿El nombre ahí? Ignacio, nos llaman 098-296-206, 092-327-482. Aparece una serpiente acá en la zona, nos llama, que nos supervenimos. Bueno, impecable, muchísimas gracias.